Música Soy Norma Benítez, vivo acá en Mlequillo Tengo 62 años, muy joven Tuve que dejar el liceo, cuando era joven tuve que dejar el liceo Porque tenía una hermana muy grave Y mi madre también estaba gravemente enferma Que era la que cuidaba a los sobrinos Entonces tuve que dejar el liceo para poder cuidar a los sobrinos Soy Néstor Martínez, soy esposo de Norma Desde el año 74 estamos casados No pude terminar la escuela por las zonas de trabajo Porque tuve que irme a trabajar siendo muy chico Y ahora que se brindó la posibilidad Después de tantos años, después de tener 66 años Tuve ahora la posibilidad de terminar la escuela acá Y se me brindó la posibilidad de ir al liceo Y bueno, y era una materia que me había quedado pendiente Vamos a decir Por eso este que la tratamos de hacer ahora Música Estamos en el liceo Blanquillo, soy la directora Blanquillo es un pueblo de mil y poquitas personas Ubicada al norte de la ciudad de Durazno A 130 kilómetros exactamente de Durazno El semipresencial surge por varias necesidades Por un lado hicimos un censo de mucha gente mayor Que solo tenía hecho la escuela Por el otro lado estaban las distancias Nosotros estamos en un pueblo de difícil acceso Las personas de repente no tenían Luego les faltaba la parte económica Para mandar a estudiar a sus hijos Y bueno, todo eso fue llevando a que nos hiciéramos Un relevamiento de la población Que quería realmente estudiar Que no tenía ciclo básico aprobado Y ver en utilizar una herramienta Que la utilizamos los docentes O sea, los que nos estamos formando en la docencia Que es el profesorado semipresencial ¿Por qué no aplicarlo a ciclo básico? Un semestral para que la gente lo pudiera hacer Y a su vez obtuvimos el apoyo de Saibal Para utilizar la plataforma CREA El docente le sube el material Vamos a decir textos fuentes Después le sube la actividad que deben de realizar Y ellos se la envían Por la vía de la plataforma se la envían al docente Muchas veces también surgen Vamos a decir los famosos foros En los cuales ellos plantean dudas Y entre ellos se van también ayudando Ella me ayuda muchísimo Porque si la verdad es que si no fuera por ella No, capaz que no Tenía una nieta que me ayudaba Pero ahora mi nieta se fue para Pasos los Toros Entonces ya es ella la que me ayuda siempre Porque la verdad es esa Pero nosotros estamos muy contentos Y como que era una materia que nos quedaba pendiente Entonces tratamos de ahora tratar de terminar De decir lo que podamos, vamos a seguir Yo siempre soñaba con terminar el liceo Yo siempre, me encantó, me encantó Entonces surgió esta posibilidad Pues no sé cómo me aguanté el año pasado De no empezar el marzo Porque mis miras eran empezar el marzo Pero para acompañarlo a él Que íbamos todos los días a la escuela Cuando le tocaba las clases Iba con él para apoyarlo Me aguanté hasta que terminó la escuela Cuando terminó la escuela Empezamos los dos juntos Entonces bueno, está, vamos los dos juntos Y después Escaracuá la agarra para su clase Y después cuando llegamos acá Nos ayudamos a venir nosotros con los deberes Lo que pudimos Por lo menos Y si bien hay cosas que yo todavía no entiendo Como ser, no sé, bajar las fotos Nosotros tenemos de primero a tercero Por lo tanto asignamos un salón para cada grupo Y ellos tienen una hora de clase Con cada profesor, una hora reloj A la hora ellos toman un recreo Y entra otro profesor Ellos entran acá como alumnos comunes La única diferencia es que vienen cada 15 días Nosotros hasta ahora Digo, el presencial de obligación es uno Un miércoles Pero nosotros vamos todos los miércoles Pudiendo vamos todos los miércoles Nos faltamos Para nosotros Para mí, por ejemplo, me sirve muchísimo Muchísimo porque yo no soy muy muy Entonces al ir todos los miércoles Como que repitiendo igual Igual este Me va, me va, me va Por lo menos me va nutriendo un poquito más Se sienten alumnos también Son parte de los alumnos Incluso a veces coinciden con los alumnos de Reformulación 2006 Y es muy lindo porque hay padres e hijos estudiando a la vez Es difícil A lo primero estaba como pescado fuera del agua Porque seguro ya a mi edad Y hay chiquilines Todavía van muy jovencitos Ir al diciembre es lo máximo Es lo máximo Yo voy tan contenta Para mí era una materia pendiente que me quedó Siempre dije No me va a servir de nada Pero el orgullo de poder haber hecho Es grande Para mí es muy grande ¿Cómo que era el cambio? ¿Qué sabe? Sí Yo sigo con una cajita de zapato No estoy con la palabra Go to work Mira trabajo Go to school Mira que sea Voy a estudiar ¿Va? Recuerden siempre Yo me paso referencia En el momento En el asignamiento At 7 o'clock I get up Then I have a shower And I have a shower No You Go to school